Seguimos en el día a día y bueno, en momento de otra entrevista, siempre con gratísimas visitas. Para nosotros es un placer recibir a Omar Inchauste y también a Eduardo Lanza. Bienvenidos, ¿cómo están? Porque se viene una nueva edición, nada más ni nada menos que la número 24 del Salón Nacional del Vino. Con todo lo que esto significa, ¿saben por qué? Porque el relanzamiento será magnífico, porque luego de la pandemia, por razones obvias, quedó stand-by este gran evento. Por eso los invitamos y ya le damos la bienvenida para que nos hablen de cómo se viene preparando esta edición. Porque 24 ediciones es mucho decir. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Decíamos antes que lo hacemos en el Sodre, en la sala auditorio, y que es la primera vez, es único, es un hallazgo para nosotros, pero también es la primera vez que Inavi nos apoya con todo. O sea, hay que recalcarlo eso porque el presidente de Inavi se la jugó y quiso estar. Es que, Eduardo, no debe ser nada fácil salir de un lugar especializado para ir al Sodre a montar un evento como este. No es tan sencillo, no es llevar un grupo, es una infraestructura muy importante y específica aparte. Eso que decís, Julio, es cierto. A ver, hay dos razones. Una que es más concreta, la falta de locales y salones importantes en la ciudad. Y la otra, quizás un poco más poética, más romántica, que es la suma de las culturas. La cultura del vino, el vino es una bebida, es un alimento que cruza toda nuestra civilización. Claro. Y quisimos generar ese encuentro con la cultura de las artes y qué mejor que la Casa del Sodre para relanzar este clásico del vino nacional. Y qué significa para Catadores continuar con este gran evento, con esta gran actividad, Eduardo, que es uno de los fundadores, en el marco de lo que está viviendo el vino nacional, que está en uno de sus mejores momentos, premiado a nivel internacional y demás. Y ser parte de un evento de estas características también tiene que ver con eso, porque realza lo que es el vino de Uruguay. Porque te diría, vos te decís, y tenés razón, que está en uno de sus mejores momentos. Y cuando decías esa frase, yo me surgía otra, que es el vino vive y lucha. Porque en este momento tenemos a unos vecinos que tienen precios absolutamente regalados. Entonces, eso la industria lo está sintiendo. No salva la caridad, de todos modos. Exactamente, exactamente. Pero sí, ha sido impresionante el crecimiento que ha tenido la industria, sobre todo en bodegas boutique, en pequeñas bodegas, pequeños emprendimientos, que se dedican a hacer vinos finos únicamente. Ustedes saben que hace años, tres décadas, cuatro décadas, y para atrás, las bodegas, su negocio era hacer vinos de mesa, vinos de damasjuana. Bueno, los vinos de finos, los BSP, vinieron y ahí se prendieron una cantidad de gente, llamados, inversores y productores, llamados por el glamour que tiene el vino. Sí, sí, sin lugar a dudas. ¿Y con qué expectativas están invitando a la gente para esta edición número 24? Muchísimas. Porque el parate también tuvo que ver con que puedan ahora apuntar a un poquito más de la excelencia que ya estaban brindando en cada salón del vino. Bueno, sí, claro. Las bodegas han respondido muy bien al punto que mañana se presentan más de 45 bodegas en el Sodre con más de 280 vinos de todas las regiones de nuestro país, porque eso es importantísimo. El centro de producción es el sur, Canelones y Montevideo, pero cada vez más hay regiones nuevas. El litoral, el oeste, el este, ¿sí? Maldonado es una explosión de emprendimientos. El centro del país, el norte, Rivera, Artigas. Entonces, se congrega el país vitivinícola mañana en el Sodre. Y es una gran fiesta, ¿sí? Es que vaya si lo será, porque el vino se convirtió realmente, hoy tú hablabas del glamour, del vino y demás, pero se convirtió hasta en un tema de conversación. Hoy todo el mundo sabe un poco o quiere saber mucho más del vino y es tema realmente. ¿Dónde compraste? ¿De qué bodega? ¿De qué cosecha? ¿En qué lugar? ¿Qué tomaste? Mismo cuando uno invita gente a la casa o cuando es invitado, es un tema central de conversación, el vino. ¿Cómo se ha metido en la cultura uruguaya? Antes estaba más lo que tú decías hoy, lo de la dama Juana, la cosa más familiar, digamos. Exacto. Y Julio, estos eventos son ideales para comenzar a acercarse al vino. Porque hay una gran oferta y tú podés ir y vas recorriendo un puesto de servicio, otro, vas probando, vas hablando. Todos los stands están atendidos por los productores, por los cenólogos, los sommeliers. Entonces hay un encuentro, es una experiencia, va más allá de degustar el vino. Eso te iba a preguntar, porque yo por ejemplo no soy tomador de vino, yo voy al Sodre mañana, puedo ir, es abierto a público, es eso justamente. Gente, voy, ¿qué hago? ¿Con qué me encuentro? ¿Qué recorrido hago? Lo primero es que con tu entrada te regalamos una copa de cristal para que disfrutes, recorras y luego te la lleves a tu casa. Lo ideal es que comiences con los espumosos, porque son refrescantes, chispeantes y te despiertan las papilas. Luego los blancos, los rosados, agua. Siempre hay que tomar agua. Para que te hidratas y te limpias las papilas para el próximo vino. Y siempre hay que comer algo. Hay una propuesta gastronómica enorme de quesos, de chacinados y de seis cocineros jóvenes que van a cocinar en vivo recetas tradicionales reversionadas. Y luego los vinos. Comenzamos por los vinos más jóvenes, más suaves. Después vas preguntando, bueno, ¿y con qué sigo? Bueno, con un reserva, con un premium y terminar con los grandes vinos, ¿sí? Con los grandes tintos. O sea que en realidad en un evento como este yo imaginaba que primero los tintos y después, viste, como siempre uno utiliza los espumosos más para brindar. Pero en este caso distinto, tengo que empezar por ese lado. Exacto. Y la gastronomía, imagino que de alguna manera te deben orientar, ¿no? Ahora que vas a pasar a los tintos, ¿te conviene comer esto o te conviene? Bueno, déjame decirle una cosita a Julio. La copa de bienvenida generalmente es un espumoso. Por las burbujas, por la copa de flota. Es cierto eso. Se empieza así, los franceses le llaman ouvre-bouche, abrir la boca, empezar. Las burbujas te empiezan a poner en ambiente de alguna manera. Les queremos, por favor, pedir que hagan la invitación a los televidentes porque hasta cuando se extiende el salón de vino comienza mañana con una gran inauguración. Y la gente, ¿en qué horario los puede visitar? Es de 19 a 23 horas en el Salón, en el Auditorio Nacional del Sodre, en Andes y Mercedes. Las entradas están a las ventas y ya quedan muy poquitas. Apurarse, entonces. Estuvo en el Foyer del Sodre. Exacto, perfecto. En Tique Antel, bueno, hay charlas, charlas cortitas, debates. ¡Ay, qué bueno! De diferentes temas. Van a estar guiadas por el sommelier Pablo Rodríguez Meseta, director de la carrera de sommelierí de Facultad de Química, que seleccionó temas como las cepas italianas en nuestro país o la renovación de los claretes. Sí, y dos enólogos, dos productores van a debatir y conversar sobre... O sea, disfrutar y aprender un montón. Sí, y aparte van a haber sorpresas que nos van a regalar los alumnos del Sodre. ¡Qué lindo! Claro, en ese escenario era necesario. No vamos a spoilear nada. Ahora se va a ver seguro. ¡Qué lindo! No sabemos cuáles son las sorpresas que nos van a brindar, pero no me extrañaría mañana de noche tener a una chica del ballet pasando por al lado mío bailando entre el público. ¡Qué divino, Eduardo! ¡Me lo imagino! Y también degustando los vinos uruguayos que son de excelencia. Nosotros después de gustar, en cuestión, salimos nosotros a bailar por ahí entre el público. ¡Hablarás por ti! ¡No, no, no! Mi conducta es muy moderada con automóviles. ¡No, no, no! Es cierto que nos contaron algo fuera de cámara. Es cierto que va a haber un premio que va a entregar el público, como que uno va a poder probar distintos vinos y votar cuál fue el que más les gustó. ¿Como una cata ciega? Es, una cata ciega. ¿Qué vendría a hacer? Me encanta la propuesta. Eso es un concurso. Bien. Nos inspiramos de un concurso que participamos hace varios años en Francia y lo adaptamos a nuestro país. Y lo llamamos El Consumidor Elige. El jurado es netamente consumidores y prueban los vinos que se van a presentar mañana. Eso fue hecho en la sede de Inavi el lunes pasado y se formaron 17 categorías y van a haber 17 premios. Es un concurso muy querido por el consumidor porque quieren participar y por las bodegas porque, bueno, no es el premio o el reconocimiento de un experto, ¿sí? Es el consumidor. ¡Qué lindo! Y sepan... Es como el premio al público. Exacto. Al productor le interesa hablar con el consumidor. ¡Ah, qué lindo! Las categorías que mencionaba Omar son espumosos, Sauvignon Blanc, Chardonnay, empezamos con los blancos, albariños, después vienen los rosados y se van haciendo categorías. Tanat, sin duda, siempre es la más numerosa. ¡Claro! ¡Qué linda propuesta! Entonces elige uno. Y cada premiado, digamos, o el elegido, no le llamamos ni el mejor ni el premiado. Es el elegido. El elegido, claro. Sin duda, porque siempre pasa, si el jurado se integra de una forma diferente, los vinos que van a ser elegidos van a ser otros en cada categoría. ¡Qué fantástico! ¡Qué fantástico! Pero los podemos ir. Me encantaría a él. Si termino el noticiero y todo, sí, en orden, me encanta. ¿Y Miguel qué va a hacer? Y que Miguel que sea el conductor responsable. ¡Ah, sí, está bien! ¡Vamos los tres y que Miguel sea el conductor responsable! Me parece muy buena idea. Hacemos eso. A ella nos mira con cara de enojo. Cita ineludible. Mañana en el Auditorio Nacional del Sodre, porque se vuelve a celebrar, porque realmente será una fiesta. El Salón Nacional del Vino, tú no podés faltar, si sos fan del vino, como alguno de nosotros, para degustar calidad y apreciar la producción nacional. Tenés que decir presente, por supuesto que las entradas están a la venta ya en Ticantel. Quedan pocas entradas, tal cual lo advirtieron nuestros invitados. Bueno, Eduardo y Omar, muchas gracias por la visita. Un placer y que sea un éxito y por muchos salones del vino más. Ojalá. Muchas gracias. Es momento, por favor, a ustedes.